¡Suscríbete! Contando, bueno, esta situación en el marco del festejo que hemos comenzado en el Día de la Lealtad, que ha movilizado por redes virtuales y por redes presenciales en las calles a millones de argentinos y argentinas, comentando cómo en este marco en la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, pasan cosas. Y las cosas que pasan es que el gobierno de la ciudad viene retirándose. Queríamos saber tu opinión al respecto de, bueno, la política educativa de Soledad Cunha, una señora que no es docente y que está al frente de ese ministerio tan importante. Bueno, son las cosas que, las paradojas que tiene nuestro país, mientras toda la región, todo el país está militando contra el coronavirus y tienen, y muchos compañeros y compañeras están tratando de proteger sus vidas. En la ciudad de Buenos Aires, que es la capital nacional del COVID, desde donde se trasladó el virus para el interior, hay una actitud aperturista que termina en una especie de negación, de negacionismo de la pandemia. Y estamos hoy en una situación muy crítica porque el propio Larreta no ha tomado ninguna medida para el lado del pueblo, ninguna medida protectiva, ninguna medida de complementación de los ATP o de los IFE. Y bueno, y reduce, no solo la comida de los comedores, la comida de los chicos. Han sufrido en la semana pasada una baja en la cantidad de raciones. Y eso tiene que ver con una concepción elitista del Estado. O sea, se han apropiado del Estado para gestionarlo y administrarlo y ponerlo a disposición de algunos sectores de la sociedad. Y lo que se ve, lo que es evidente, es que, como dijo la ministra ayer, algunos tienen la suerte de caer en familias que los pueden ayudar y otros no tienen la suerte de caer en las familias que los pueden ayudar y caen en las familias más pobres. Y la verdad es que eso de caer suena muy mal, porque no es una cuestión de suerte. Es un problema de la mala distribución de la riqueza, de los problemas que tenemos en Argentina, de una concentración de las riquezas en muy pocas manos, y de los sectores conservadores oligárquicos y del poder financiero que han conquistado el Estado, como Rodríguez Larreta, que utiliza el Estado para un sector, para una élite. Y entonces, claro, ella dice, bueno, cayeron con pobreza para siempre. Y nosotras pensamos algo completamente distinto. Pensamos que la Comisión Social no es destino y que el Estado tiene que proteger, tiene que resguardar los derechos y tiene que proponerle a las familias políticas de igualación, subsanación de desigualdades. Hay muchas formas de decirlo, pero lo importante es que ponga a disposición de las familias los recursos que necesitan para que sus hijos tengan educación. Justamente, Ancelia, ¿cómo estás? ¿Parece a lo que habla? Eso te quería preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el dibujo? Estaba hablando de lo que te quería preguntar. ¿Cómo está la situación, y siempre preguntamos, de la conectividad de los chicos que tienen un celular en la casa, que lo tienen que compartir con los hermanitos? ¿Sí? ¿El gobierno de la ciudad sin brindarles conectividad? Exactamente. Toda esta fantochada que están haciendo de campañas de presencialidad, justamente es para encubrir que las 6.500 computadoras de nación están en un depósito, que no han entregado las listas, que esas computadoras tenían conectividad incluida con un dispositivo adicional, y que no se han ocupado ni preocupado por los estudiantes. Entonces, ahora dicen que van a armar propuestas que son completamente fuera de lugar, fuera de todo acuerdo federal, porque esta zona que tiene un alto nivel de contagio, un alto nivel de circulación del virus, no puede estar haciendo lo que está haciendo, pero están completamente descontrolados y exacerbados, y la verdad que con la irracionalidad no se puede hablar, no hay diálogo, es un monólogo de esta gente. Pero lo concreto es que a los chicos no les han entregado las computadoras, eso es lo concreto, y eso es lo que quieren tapar y lo que quieren encubrir. Y bueno, nosotros se lo seguimos diciendo porque es nuestra obligación decirlo, y además ahora es nuestra obligación controlar los elementos de seguridad, de protección, para que nuestras compañeras no se contagien y no se contagien las familias. Pero bueno, las escenas que se han visto la semana pasada, con los medios atosigando a un estudiante, al rayo del sol, después se vieron otras imágenes donde los estudiantes limpiaban las mesas, bueno, una cantidad de escenas que son innecesarias, inapropiadas, inadecuadas, para una ciudad que tiene los recursos que tiene y que tiene el sistema educativo que tiene. Entonces me parece que estamos hablando en dos planos completamente distintos. Angélica, te pude hacer una pregunta, Marcelo Vilesquer. No, todavía no me acostumbré, empecé a hablar y tenía parada el micrófono. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. No, me quedé pensando eso que dijo la ministra de Educación, me cuesta decir Educación, pero es la ministra, formalmente la ministra de Educación, de los pobres chicos que caen en familias, que ellos tienen como un uso de lenguaje, que más que para aclarar, sirven para disimular, disimular conflictos, evitar el verdadero conflicto, es como una especie de máscara, de significado que oculta el verdadero significado. Y me preguntaba, o te pregunto a vos, mejor dicho, si vos pensás que el uso, por ejemplo, de la palabra caer, es una distracción, lo tiene incorporado, o es algo que lo hacen a propósito, para ir implantando... No, es complejo, yo creo que lo que se ve, así como cuando Macri dijo que algunos caían en la escuela pública y otros podían ir a la escuela privada, yo creo que eso uso ex profeso, que es a propósito, que ponen... Claro, que ponen la condición social y las condiciones de producción de los sujetos, lo ponen en un plano natural, como caer, algo caer es que viene del cielo determinado, ¿no? Viene del cielo a un vientre que es pobre o a un vientre que tiene condiciones, cayó. Y cuando caíste... Y cuando uno cae, se hace daño, se golpea. Claro, te estrellaste, te estrellaste, caíste, te estrellaste, y ya no tiene destino. Entonces es la negación del destino del pueblo, entonces es la negación a que se pueden hacer otras cosas y que los sujetos no tienen destinos prefijados. Y yo creo que ella y la RETA están todo el tiempo trabajando sobre los destinos fatales de cierto sector de la población, ¿no? Son, como se titula el libro, los condenados de la tierra. Y la educación pública en Argentina tiene una tradición antidestino. Y por eso... Sí, sí, sí. Qué importante esto que señalás, porque nos hace pensar toda la gestión... Este manejo del lenguaje que estabas señalando es esa especie de cultura oculta a la humillación del otro, ¿no? Cómo van trabajando en humillar, en ningunear o en maltratar. Esa foto que vos marcabas de ese joven, de ese estudiante atocidado, ¿no? Por los medios de comunicación, fue muy fuerte. Sin embargo, es una... Bueno, el mismo estudiante ha dicho Ustedes me dan miedo. Ese estudiante no tenía que estar así sentado solito, porque venía de General Rodríguez y los chicos de Provincia de Buenos Aires todavía no tenían autorización para estar en las escuelas justamente porque esos son acuerdos que hay que hacer con la Provincia de Buenos Aires por el tema de la circulación del virus. O sea, se dijo que era de General Rodríguez. El propio joven dijo Ustedes me dan miedo. Y además dijo que pertenecía a una familia de riesgo, porque sus papás tenían riesgos de enfermarse. Entonces estaba... Esa imagen indica todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Y todo lo que está mal que el Ministerio de Educación y Rodríguez Larreta intenta hacerlo políticamente correcto. Entonces me parece que de lo que estamos hablando es de una narrativa acerca de las clases altas, de las clases blancas, de las clases medias acomodadas de nuestra ciudad que creen que el resto de las personas, que los demás, somos sobrantes. Y a todo como era. Como que somos sobrantes. Exacto. Somos sobrantes. Pero fíjate, nosotros estamos en la Comuna 12, compartimos con la Comuna 15, el Álvaro Tomás, y viendo cómo castigan a estos sectores más acomodados cuando les revelan en la intervención que declararon sobre la cooperadora escolar. Una cooperadora que tenía 24 millones de superávitos, de dinero ahorrado, dinero de los papás y mamás. Cómo castigan a aquellos que se les comentan. Cómo castigan al gremio de gente, también a los docentes y a los auxiliares. Ellos se asuman como los patrones. Ellos son los patrones, los dueños de Argentina. El poder fáctico, los poderes fácticos, avalan a este tipo de gobernantes. Y además, el propio Larreta pertenece a las familias patricias. O sea, no sé si el resto del gabinete, pero Larreta pertenece a familias patricias. Entonces, ellos están en una actitud de patrones que no quieren que los obreros o los peones, como dijo Patrón Costa en su momento, los miren a los ojos. Y entonces, cuando las familias les dicen que no, cuando el sindicato le dice que no, cuando hay una movilización popular o hay una respuesta a las medidas de gobierno, se enfurecen y toman represalias. En el caso de la cooperadora, es claro que es una represalia esa intervención. Pero yo te podría contar miles de relatos de represalias en el campo educativo. ¿Qué sé yo? Un supervisor del Distrito 19 repartió las tarjetas de la Com para que los chicos tengan cargas en los celulares y ahora le iniciaron un sumario. Es decir, es un gobierno que aparece ya con rasgos autoritarios que no los tuvo al principio de sus mandatos. Los está teniendo ahora en su fin de mandato porque no quiere que se le desordene la tropa y no quiere que le perjudique su candidatura presidencial. Entonces, están teniendo rasgos autoritarios, están teniendo medidas de disciplinamiento y están poniendo en los cuadros medios del Ministerio personas que no tienen idoneidad para conducir la educación pero sí tienen idoneidad para armar grupos de apriete y de amedrentamiento del sector educativo. Y por supuesto de los cuadros. Muchísimas gracias por este contacto. Tenemos ya que ir entregando te agradecemos porque en este día tan especial a 75 años es el Día de la Lealtad donde el pueblo trabajador salió en defensa de sus derechos y bueno, queríamos tomar contacto con una dirigente gremial que está al frente de la lucha de los docentes también en defensa de sus derechos. nos parecía que era el mejor homenaje a estos 75 años hablar con personas que están como vos, como Claudio Morreci, como el diputado de la ciudad, como Natalia con Lano que está en el territorio en el movimiento guillero. Te agradecemos mucho por este contacto nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por prestarme micrófono y muchas gracias por sumarse siempre a nuestros reclamos y muchas gracias por esta comunicación en el Día de la Lealtad que también es el Día del Casamiento y que nosotros orgullosamente nos hemos sumado a las causas populares siempre porque somos de origen humilde y sabemos lo importante que es tener un país con oportunidades para todas y todos y justicia social. Así que muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades, felicidades. Entonces para Eduardo López un saludo y para vos también en este Día de la Lealtad y de tu matrimonio. Gracias. Un abrazo compañeros. Un abrazo. Un abrazo.